el procedimiento en sí. Otro, se trató también de buscar complicaciones siguientes a la reducción abierta y la fijación externa, se encontró un meta-análisis en las cuales ellos no encuentran, a pesar de encontrar, indicar que la fijación externa trae una serie de complicaciones o efectos no tan buenos, no encuentran una diferencia muy significativa entre la utilización de cualquiera de ambos procedimientos, pero la desventaja de esto es que no encuentran muchos trabajos de muy buena calidad, en todo caso, entonces eso hay que verlo también con muchas pistas. La técnica quirúrgica, solamente para hablar ligeramente, paciente, utilizar siempre un arco en C, buscar siempre los puntos anatómicos importantes, ver que hay mucho la rama cutánea del nervio brachial, los músculos que pueden estar lesionados, se pueden lesionarse por la utilización de dichos pines. Tenemos también que dichos pines deben ser colocados en los metacarpianos, en el segundo, proximal y distal, siempre centrales, oblicuos, nunca excéntricos, porque pueden producir una fractura de esta zona. Ubicamos los puntos, siempre vemos la cercanía de los senores extensores, vemos la ubicación acá también, cuando flexionamos el dedo, tenemos una mejor ubicación para colocar, y ubicación en 30 grados de preferencia, ubicación en la zona del radio, en algunos casos hay que agregar algunos pines para mejorar la estabilización. Algunos meta-análisis realizados en el 2005, este se publicó en el journal de manos, se encontró nuevas diferencias significativas entre uno y otro, más posteriormente, en el año 2015, otro nuevo meta-análisis, aunque ellos concluyen que hay mayores reoperaciones en las fijaciones externas, después de los 12 meses no encuentran ventajas entre la fijación externa y las placas volares. Y vemos pues que otros más en el año 2019, este trabajo publicado en el journal BOM, vemos que a pesar de que la fijación con placa resultó en una recuperación más rápida, en relación a la infusión comparada a la fijación externa, no encontramos ventajas significativas. Y este último, en la cual también un seguimiento de tres años, no se encontró ninguna, ningún tipo de ventaja. Ese es todo. Muchas gracias, doctor Rojas, por su muy buena presentación. Antes de dar pase al siguiente expositor, Nahum, por favor, deja de compartir la pantalla también. Les recuerdo que todas sus preguntas, por favor, háganla en la sección Preguntas y Respuestas, no en el chat general. Ahí podemos ver las preguntas y podemos hacerlas al final de las tres ponencias. Entonces, a continuación, me complace presentar al doctor Sandro Rodríguez, del Hospital Nacional Docente de Trujillo, que nos va a hablar hoy día de definiciones, perfiles epidemiológicos y clasificación. Bienvenido, doctor Sandro Rodríguez. Muchas gracias, Alfonso. Muy amable. Solo un segundo, por favor. Mientras el doctor Rodríguez prepara su exposición, también les recuerdo que esta presentación también se está pasando en YouTube. Les voy a colocar en el chat el link para que lo puedan compartir aquí. Por alguna razón no pueden estar aquí, lo quieren ver después. Ok. Primero, mi saludo para todos los participantes en este webinar. Muy reconocido por la invitación de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología para hacer esta presentación. Las disculpas del caso por algunos inconvenientes de tipo técnico, pero bueno, sigamos adelante. Hablamos sobre las fracturas complejas de radio distal. Y en esta oportunidad, pues vamos a invertir un poco el orden. A mí me tocaba hacer algunas definiciones, perfiles epidemiológicos y puntos de vista de clasificación de estas fracturas. Este es mi hospital, el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde laboro. En el siglo XV, un pintor muy famoso alemán, Albert Jurer, hizo esta hermosa y famosa pintura, donde representaba la muñeca de un hermano suyo. Y decía él que la muñeca era una puerta a la mano y una frontera al mundo exterior. Es decir, el reconocimiento de la importancia de la muñeca en nuestro organismo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos en una sala de urgencias pues frente a esta imagen, la típica imagen del dorso detenedor? Y que luego, pues podemos corroborar nuestra hipótesis diagnóstica con esta radiografía. Las fracturas de radio distal, pues pueden ser complejas por diversas razones. La complejidad puede ser por conminución, porque tienen trazo articular, porque tienen lesiones asociadas, porque son fracturas abiertas, porque son de alta energía. Es decir, hay varias formas como uno puede reconocer o definir una fractura compleja de radio distal. Debemos nosotros, pues por ello, conocer un poco la historia de las fracturas de radio distal. Vamos en esta oportunidad a describir algunos aspectos epidemiológicos de las fracturas de radio distal y mostrar la variedad de clasificaciones que tenemos en fracturas de radio distal. Bien, cuando nosotros evaluamos el crecimiento poblacional asociado a los cambios tecnológicos que han ocurrido en el devenir del tiempo y de la historia, pues vemos situaciones donde el avance tecnológico y etapas y periodos donde el avance tecnológico ha sido pues tremendo. Entonces, por aquí nos ubicamos, como a principios de 1800, donde Abraham Coles fue el primero que hizo una descripción bastante detallada y para su época, pues una anatomía muy, muy precisa de las fracturas de radio distal. Recordemos nosotros que Abraham Coles hizo esta descripción mucho antes del invento de los rayos X por Marie Curie. Y entonces, de ahí la relevancia de los estudios anatómicos de Abraham Coles. Vamos a hacer una somera revisión de algunos epónimos que nosotros los hemos escuchado de nuestra época de estudiantes. Tenemos, por ejemplo, las fracturas de Puto, y estas se deben a que Jean Claude Puto fue uno de los primeros que describió las fracturas de radio distal, incluso mucho antes que Coles. Pero, pues a Coles se le dio el nombre porque él publicó, en cambio, Puto hizo sus publicaciones salieron posterior a su muerte, incluso. La fractura típica de Coles, como nosotros sabemos, es una fractura de relativamente baja energía con un desplazamiento dorsal. Una anécdota importante es que Coles decía, en su época, que la consolidación de este tipo de fracturas significaba que en un poco tiempo, independientemente de lo que uno hiciera, estas fracturas iban a consolidar y, por tanto, la funcionalidad iba a recuperarse independientemente de la deformidad que éstas pudieran tener más adelante. Algo que, obviamente, ahora hemos visto con el devenir del tiempo que esto no es cierto. Barton es un médico de Filadelfia que hizo una descripción bastante precisa de las luxofracturas de la articulación radiocarpiana y él les dividió estas luxaciones radiocarpianas en Barton de tipo volar, como la del lado izquierdo, y una Barton de tipo dorsal, la del lado derecho. Más adelante, William Smith, un médico irlandés, fue quien describió las fracturas de Smith. Son fracturas extraarticulares con un desplazamiento volar. Posteriormente, Hutchinson, un cirujano inglés, describía las fracturas de estiloide radial. Como vemos, pues cada uno de ellos, de acuerdo a la descripción que hacía de su fractura, le fue poniendo su apellido, que obviamente quedó inmortalizado. Algunos aspectos epidemiológicos que son relevantes poder reseñar en este momento con respecto a las fracturas de radio distal, es que es una lesión ortopédica muy común. Se dice, obviamente depende de los estudios, que está alrededor de 195 por 100 mil personas por año, son o representan aproximadamente el 18% de todas las fracturas de los adultos. Es más común en mujeres, dependiendo de los estudios, 2, 3, incluso algunos papers señalan de una relación de 4-1, mujer a hombre. Localización intraarticular en aproximadamente el 50% de los casos, dependiendo también de los estudios. El típico mecanismo de caída con la mano en extensión. Y los mecanismos también que suelen desarrollar alta energía. Los costos son sumamente altos, porque obviamente representan un número muy importante de fracturas. El riesgo de tener una fractura de radio distal en la vida es de aproximadamente 15% para las mujeres, 2% para los varones. Las lesiones asociadas pueden ser lesiones de la articulación radiomital distal, fractura del estiloide radial, esto fundamentalmente en lesiones de mayor energía, lesiones de los tejidos blandos, lesión del fibrocartílago triangular del carpo y de varios ligamentos que pueden estar asociadas a estas fracturas. La bilateralidad, pues representa aproximadamente 1.6% en mujeres, como les decía, es variable en los estudios. La edad promedio, 62 años. ¿Dónde se producen más estas fracturas? Son en la casa, casi la tercera parte de estas caídas, de estas fracturas, perdón, se presentan en la casa, y el mecanismo, pues el 75% de estas es por una caída simple, más frecuente en fines de semana y en los meses de invierno. El lado afectado, se dice que es más o menos 50-50, dependiendo de algunos estudios. Las fracturas expuestas representan el 1.2%, y cuando uno hace un estudio de las fracturas de muñeca, solamente aquellas que presentan fractura de la epífisis distal de radio, pues son las más numerosas, por arriba del 90%. El tratamiento no quirúrgico, según algunos estudios, pues tiene una tasa todavía bastante elevada. La mortalidad asociada a una fractura de radio distal, según algunos estudios, pues señalan 0.4% al mes y cerca del 3% al año. Las fracturas de radio distal representan una curva bimodal muy importante. En el caso de las damas, esta curva, pues es menos pronunciada en las primeras etapas de la vida, pero se pronuncia muchísimo más en los años mayores, en la edad avanzada. A diferencia de los varones, donde fundamentalmente esta curva empieza, y es mucho más alto el pico, en edades tempranas, y luego va disminuyendo y vuelve a incrementarse ligeramente en edades avanzadas, pero obviamente en mayor proporción que en las damas. Los pacientes varones, obviamente, están asociados a mecanismos de mayor energía, y en el caso de las damas, fundamentalmente, el tema está relacionado a la osteoporosis. Hay un estudio muy importante, tal vez uno de los más grandes epidemiológicos de un registro sueco, que, miren ustedes, pues todas las barras de azul son aquellas que representan a las mujeres y el naranja a los varones. En casi todos los periodos de la vida, pues obviamente las damas tienen mayor chance de hacer fracturas de radio distal, excepto en las primeras etapas de la vida, donde por fundamentalmente mecanismos de alta energía, accidentes deportivos, etc., pues tiene los varones una mayor proporción. Este estudio sueco también nos muestra la cantidad de pacientes que son operados por fracturas de radio distal, versus los que reciben tratamiento no operatorio o tratamiento conservador, y miren, pues más o menos desde el año 2005 hasta el 2010, en ese periodo es más o menos alrededor del 80% para no quirúrgico y 20% para el quirúrgico. Las fracturas de radio distal también se presentan asociadas a politrauma, pero la tasa es bastante baja, es 3.5%, asociada a lesiones de alta energía. Ahora sí, veamos la clasificación. Los sistemas de clasificación, pues son múltiples. La idea de contar con un sistema de clasificación es porque ésta debe contar con ciertos criterios. El diagnóstico debe ser reproducible, debe tener unas consideraciones pronósticas, es decir, esta es la utilidad fundamentalmente de la clasificación. Debe tener en cuenta también las afectaciones de los tejidos blandos y el último punto importante es recomendar las opciones de tratamiento. En conclusión, las clasificaciones deben ser herramientas de comunicación concisa y que representen además un lenguaje universal, fácil de seguir, con ciertos lineamientos de tipo jerárquico, pero como vamos a ver, pues realmente las clasificaciones en radio distal son muchísimas. Si nosotros hacemos una cronología de unos 15 sistemas de clasificación de las fracturas de radio distal, miren ustedes, pues desde el año 51 de la clasificación de Garland hasta las últimas clasificaciones de Sheen y Sheen, pasando por las clásicas clasificaciones de Older, de Friedman, de Melón, la de la clínica Mayo, de Fernández, ¿cierto? Muchísimas clasificaciones conocidas por nosotros. Vamos a tratar de rápidamente resumir en aras del tiempo algunas clasificaciones. La clasificación de Older, por ejemplo, en el año 65, perdón, que hablaba fundamentalmente de los grados de desplazamiento de la epífisis distal en relación a angulaciones dorsales o volares. La clasificación que la dividía en intraarticular o extraarticular y la clasificación de Melón, por ejemplo, que también, que básicamente está asociada a aquellas fracturas que tienen una combinación muy intensa. La clasificación AO, que es una clasificación muy importante. La clasificación de la clínica Mayo. La clasificación de Fernández. Y hay algunos estudios que han intentado valorar las distintas clasificaciones para ver, sobre todo, su relevancia y su validez, tanto en estudios que son interobservadores como en estudios que son intraobservadores. Y si nosotros vemos, pues, los valores de capa son, en algunos casos, bastante bajos. Es decir, que, obviamente, su concordancia interobservador y intraobservador pues son bastantes deficitarias. Igual, hay un estudio también importante sobre la clasificación AO, donde también en el tema intraobservador también se obtuvo diferencias significativas. La clasificación esta típica de las tres columnas, que ya anteriormente la tocó una U. La clasificación de fracturas de la fosa semilunar, que ahora, pues, se pueden evaluar fácilmente con la ayuda de tomografías, ¿no? Fracturas de presión central, de presión cervical, de presión volar, la depresión dorsal, que es la parte, digamos, más frecuente de este tipo de lesiones, la doble punch, y la clasificación AO típica, que divide básicamente en el segmento distal del radio, que nosotros conocemos del cúbito y el radio, que es el segmento 2-3, R para el radio, U para el cúbito, la ulna, ¿no es cierto?, con sus tipos, con sus grupos, con sus grupos, esta clasificación que, obviamente, es ahora la más usada. Muy bien, pues, muchas gracias a ustedes por permitirme llegar. Disculpen nuevamente por los inconvenientes de este, tecnológicos que hemos tenido al inicio, y solo dejarles un mensaje en este tiempo en el que, como ven ustedes ahí, la hermosa plaza de la ciudad de Trujillo, se ve vacía, pues, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, ahora es el momento para comprender más, para que podamos también temer menos, comprendamos más también las fracturas de la radio distal, para poder manejarlas mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por tan buena exposición. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, les recuerdo que las preguntas y respuestas, por favor, hacerlas en la sección de preguntas y respuestas, y que también les he puesto en el chat el link para acceder a esta presentación en el canal de YouTube, para quien lo quiera ver después o para quien lo quiera compartir a quienes no pudieron estar hoy día. A continuación, es un gusto para mí presentar al doctor Julián Escobar, presidente del capítulo de cirugía de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología de Manizales, Colombia, y nos va a hablar de actualización del manejo quirúrgico, trucos, pitfalls y algunas consideraciones especiales. Tiene la palabra el doctor Escobar, bienvenido a nuestro... Muchas gracias, doctor Alfonso. Es un placer poderles compartir un poco del conocimiento que tengo en esta fractura que es tan común y también al mismo tiempo tan subestimada. Por eso la charla que vamos a dar es una charla de tips, tricks and traps, que es básicamente lo que los americanos y los europeos denominan una charla de perlas, una charla de trucos, una charla de consejos y una charla de cómo evitar las trampas en estas fracturas. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Todos los pacientes que ustedes van a ver a continuación están autorizadas su difusión pública para presentaciones académicas y los derechos están reservados. Bueno, quiero ser como Falcao en el último mundial y tratar de aumentar los lazos con ustedes, con los amigos peruanos. Quiero darle un agradecimiento muy especial a toda la SPORT y especialmente al doctor Vietcovich, con quien tuvo el gusto de compartir. Mientras yo estaba haciendo mi félix de mano en el hospital militar, estaba haciendo el félix de trauma. Y los objetivos de esto, entonces, es que entendamos mejor esta fractura, que sepamos escoger el abordaje, cuáles son los factores para que le vaya bien y cómo vamos a evitar las complicaciones. Así que vamos a clasificarnos con esta charla. Y sin más vueltas, vamos a entender que el problema es que esta fractura va desde patologías tan simples hasta patologías tan complejas, aumentando las patologías complejas por el incremento de los traumas de alta energía. Eso nos tiene que hacer pensar que esta charla no es una charla más, es una charla muy importante, es uno de los principales motivos de consulta de urgencias y al fin y al cabo, cuando nos hacen la interconsulta, es para que la tratemos. Entonces, el punto principal es cómo vamos a tratar esto. Bueno, esta es una paciente típica, es una mujer de 52 años, latinoamericana, está en su casa, tiene una caída y presenta esta fractura. Muchos de ustedes pensarían que es una fractura estable, pero tenemos que dejar de utilizar el ojo para clasificar las fracturas y utilizar los criterios que bien están, los criterios de La Fontaine, para saber si el paciente tiene una inestabilidad o no del radio. Miren, en las complicaciones, el colapso tan severo y fue porque sencillamente se nos pasó a hacer una medición de los criterios de La Fontaine para saber si el paciente tenía una fractura estable o inestable. Tenemos que dejar de pensar al ojo si una fractura es estable o inestable. Para eso están las medidas. Si ustedes observan... Los criterios de la fractura son de 15 grados con un típico al mar de 20 grados hacia dorsal, lo cual nos da una fractura inestable y por eso sus consecuencias. Y yo sé que ahorita hay artículos que controvierten la necesidad del manejo quirúrgico de las fracturas de radio distal en ancianos, pero esto es un tratamiento quirúrgico. Observen los cambios en los resultados de esta paciente y no podemos sencillamente catalogar todos estos pacientes como una fractura estable y tampoco por la edad pensar que solamente nos importa el resultado funcional y no el resultado radiológico porque el resultado funcional es radiológico, muchas veces van de la mano. Hablemos entonces de tratamiento. La reducción cerrada y la ferula sigue siendo útil. ¿Para cuáles? Para los pacientes que tienen mínimo desplazamiento, para la gran mayoría de los niños y para las fracturas extractriculares del anciano que quedan reducidas. ¿Pero qué es una fractura que es estable? Es una fractura que necesita una... ...extrema para que se mantenga reducida. Si yo tengo que hacer una flexión de estas para que una muñeca se mantenga reducida definitivamente no es estable y al contrario me va a llegar como esta paciente que se tatuó en el yeso esa frase que toda la vida la voy a recordar. Ella misma se escribió eso, te odio yeso y cómo no iba a odiar el yeso si es un yeso que parece un yeso de Popeye, un yeso porrudo, que no permite la movilidad de los dedos y que no permite una rehabilitación temprana del paciente. Recuerden que una fractura de radio requiere una movilización temprana de los dedos si se hablan con cualquiera de sus terapeutas le van a pedir el favor de que deje muy bien sus férulas para que el paciente inicie la rehabilitación de sus metacarcofalágicas e interfalágicas para que cuando toque rehabilitar la muñeca ya tengamos un buen camino a favor. También tenemos problemas como rigidez y limitación funcional por una mala inmovilización, síndromes dolorosos regional complejos, casos terribles como síndromes compartimentales. Todos conocemos el caso de un paciente que tuvo que amputarse por un yeso circular que quedó demasiado apretado en una muñeca que apenas se estaba dematizando que puede terminar en una contractura histérinica de Goldman o en una fasiotomía de urgencia con un síndrome compartimental. Entonces, todo tratamiento tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones y las tenemos que conocer muy bien. Hay una tendencia clara a empezar a operar las fracturas. Esta gráfica es muy bonita y muestra cómo en 1999 y en 2001 hay una clara tendencia a hacer una titulación percutánea, que son las columnas en azul. Y las columnas en rojo es el manejo, reducción abierta y fijación interna que han venido subiendo cada vez en el tiempo por múltiples casos, por la presión de la industria también, por las fracturas de alta energía que observamos por el estudio que estamos ya cada vez más completos de por qué el radio distal tiene que ser estricto con sus resultados. Y esto es lo que vamos a ver entonces. ¿Cuándo podemos hacer una reducción cerrada y una fijación percutánea? Claro que hay que habida. Fracturas tipo A, es decir, extraarticulares en un paciente joven que tiene una muy buena calidad ósea y en fracturas que se pueden establecer. Pero miren este caso, es un paciente de 28 años que me llega a la consulta por una pérdida de la flexión del pulgar, lo había operado un colega amigo, lo operó bien. Cuando me comuniqué con él me dijo que había sido muy difícil la reducción, el paciente perdió la flexión del pulgar, lo llevé a cirugía y, sorpresa, tenía un atrapamiento en flexopolisis longus en la reducción. Entonces, esas reducciones que ustedes tienen que sufrir tanto para que el paciente quede con los cutores radiológicos aceptables es porque definitivamente no son estables. Si usted tiene que hacer tanta fuerza, si tiene que hacer tantas maniobras, si tiene que sufrir tanto, si tiene que dejar la muñeca tan edematizada como la encontré ya en ese paciente cuando lo abrí, es porque hay algo más. Hay algo más y entonces sencillamente se nos sale del tratamiento de las tracturas estables y también de la fijación percutánea. ¿Se puede suplementar con la fijación externa y la fijación percutánea? Claro que sí, pero tiene usted que tener en cuenta que tiene que llevar un aligamento taxis que muchas veces no se da. ¿Por qué el aligamento taxis tantas veces no se da? Porque el 98% de las lesiones del radio distal tienen lesiones de tracturas de radio tienen lesiones ligamentarias asociadas. Entonces, a veces no nos reduce el cartílago y nos va a demorar la rehabilitación con unos pacientes que nos van a ir también con unos resultados de rehabilitación muy regular. A pesar de que nosotros no tratamos radiografías, sino pacientes y si no tenemos en cuenta cómo vamos a rehabilitarlo, el resultado no va a ser bueno para nosotros ni para nuestros pacientes. Ese es el artículo donde les mostró la cantidad de lesiones asociadas que tienen una fractura de radio distal donde nosotros simplemente nos dedicamos a mirar el hueso. Pero miren, un 98% de ellas tienen una lesión ligamentaria. Afortunadamente, la gran mayoría de esas lesiones ligamentarias son leves y por eso solamente con la férula palmar o con la pinza de azúcar con la que usted le deja en el postoperatorio o en el tratamiento conservador pues cicatrizan. Pero no hay que perder esto de vista. La filación externa tiene muchas complicaciones, lesiones neurológicas, ruptura de los pines, infecciones, sobredistracción con síndromes de túnel del carpo. Entonces, no es un tratamiento inocuo. Si usted luego tiene que hacer, haga evaluaciones MIPO para que usted pueda proteger la rama sensitiva del radial. La rama sensitiva del radial, doctores, es supremamente dolorosa para los pacientes, es supremamente neurálgica. los pacientes presentan unos dolores que pueden terminar perfectamente en un dolor en todo el miembro superior y en un síndrome regional complejo por una lesión de la rama sensitiva del radial. Entonces, si tiene que poner un tutor, dice que es una disección muy pequeña la que usted tiene que hacer y va a entrar más tranquilo. Les quiero mostrar qué hago yo más bien si tengo una fractura tan comunita. Este es un caso clásico, un hombre de 48 años que se cae reparando un tejado y tiene fractura tanto de la muñeca izquierda como de la muñeca derecha. Aquí vamos a encontrar varias cosas. Primero vemos que la izquierda está severamente traumatizada y la derecha algo llama la atención. Primer error, tomar decisiones con radiografías con férula. Cuando miramos en el operatorio la muñeca derecha encontramos que tenía también una fractura asociada del escafoides. Ahí se observa perfectamente. Y la izquierda, pues ni qué hablar. Miren la tomografía, la destrucción articular es una fractura tipo C con lesión ligamentaria, con una subluxación del carpo. Para mí una excelente opción es la spleen plate. Miren lo que es una ligamentotaxis. Aquí este paciente está con el residente de cuarto año y el hermenor en un lado y conmigo en el otro y ni siquiera logramos restituir y hacer la ligamentotaxis de este caso. Entonces, la ligamentotaxis sí es una ayuda, es una asistencia pero no es una solución. Tenemos que sacarnos la cabeza que la ligamentotaxis es suficiente para restituir una superficie articular. Entonces, observen, hacemos esta reducción y lo que nos vamos es con la spleen plate. La spleen plate es una solución fantástica, accesible, mucho más económica que un tutor externo con menos riesgos de infección que va muy bien. En este caso, como tenía también asociado una lesión de la columna cubital, como bien nos hablaron ahorita los doctores, necesito estabilizar la columna cubital para darle estabilidad a la fractura, para estar en el biopatio de la triangular, ahí está ya reparado, pero también necesito solucionar el radio, hago una spleen plate. Con una reducción cerrada, pero también me ayuda a hacer una fijación de fragmento específico, en este caso de la estiloide radial, con estos resultados posoperatorios, tanto de la muñeca izquierda como de la muñeca derecha. La muñeca derecha, si se le pasa a usted por alto esa fractura de escafobios, el paciente se puede pensar que quedó divino y usted está tranquilo porque la muñeca derecha la fractura era leve y termina con un snack, con un colapso avanzado del carpo en la tragedia por una muñeca izquierda que claramente no va a volver a ser la misma, pero con la muñeca derecha con la lesión diatrogénica porque se le pasa por alto al doctor ver el escafobio. Estas spleen plate se dejan seis semanas, se retiran y se inicia una movilidad inmediata. Desde que uno pone la spleen plate, le da la orden al paciente de darle flexión, extensión a los dedos, a las metacartofalagicas e incluso pronosipinación si es del caso. En este caso, como tiene una lesión transera del fibrocartílago, se protegió con un muy buen resultado, pero también podemos utilizar el tutor externo. ¿Cuándo utilizamos el tutor externo? ¿Cuándo lo utilizo? Cuando el paciente tiene además una lesión de tejidos blandos asociada que necesito darle primero un manejo. Evalúo muy bien mi lesión, evalúo muy bien mis fragmentos, si tengo uvas, tomo una tomografía, luego planeo qué lo quiero hacer, hago mi reducción, este paciente teníamos la uva, que tenía un torneo infracticular, vimos que los torneos estaban muy bien, sin embargo, sí nos llamaba la atención ese escalón que ustedes pueden observar en la columna cubital, pero el paciente tuvo una buena evolución y a los tres meses está la superiografía de seguimiento. Primera conclusión de esta charla, doctores, hay que entender la fractura. Si no entiende la fractura, tome una radiografía con tracción o una tomografía o pídale consejo a un colega. Los fragmentos de melón que bien hablaban los doctores ahorita son fundamentales. Los estudios clásicos no se pueden dejar a un lado porque nos dan el punto de partida y estos fragmentos de melón nos van a ayudar a entender nuestra fractura. Y si usted no entiende la fractura, si no es su estiroide radial, su fragmento dorso cubital, su fragmento volar, el fragmento central, el volar rim, usted no va a entender bien qué es lo que está haciendo. Y todos estos fragmentos son fundamentales. Entonces, este es un paciente, otro, 20 años, estudiante, toca guitarra, juega fútbol, esta radiografía. Alguien le hace planeamiento, alguien le hace TAC, entra usted tranquilo, no empiece a subestimarlos. En el año 2008, cuando yo estaba haciendo la residencia, hicimos este estudio con mi maestro, el doctor Suárez, y con mi profesor, amiga la doctora Aya García, y encontramos un 33% de fracturas articulares que se pasaban por alto en la radiografía cuando se tomaba el ataque. Hacemos un ataque, hacemos un planeamiento preoperatorio y encontramos una fractura con un Barton dorsal. Entonces, ya nos dice que este paciente tiene una fractura intraarticular, inestable, quirúrgica, y que lo tengo que hacer un abordaje. ¿Por dónde? Si tengo un fragmento dorso cubital, por dorsal. No hay otra forma de hacer una estabilización estable para poder hacer una movilidad precoz si no es por un abordaje dorsal en los fragmentos dorso cubitales. Eso no quiere decir que entramos acabando con los tejidos blandos porque yo me considero un cirujano de tejidos blandos más que un cirujano de hueso y eso hace que los resultados sean mejores para nuestros pacientes. Si usted entra pensando en los tejidos blandos, los resultados funcionales siempre van a ser mejores porque el paciente mueve a través de los tejidos blandos. El esqueleto solamente le da esa arquitectura para que se pueda mover. Hacemos una cetaplastia al retináculo, entramos entre el tercer y cuarto compartimiento, identificamos los trazos siguiendo nuestro planeamiento quirúrgico, hacemos una estabilidad absoluta y una placa de soporte siempre tener en la cabeza los principios A.O. Hacemos una restitución anatómica de la superficie con un cierre del trazo, reparamos nuestro retináculo y tenemos un buen resultado. ¿Qué pasa? Si nosotros no entendemos bien nuestra fractura, no podemos pensar que el implante nos va a operar por sí solos. Miren esta tragedia, un paciente que entra a cirugía con un arsenal de estiocéntesis con placas y tornillos con unos carpinteros o unos ópera dependientes de lo que nos ponga la industria porque eso no es lo que estamos buscando. Necesitamos escoger bien el implante adecuado. ¿Cuál es el fragmento clave? Esto se ha hablado mucho. Claramente entendemos ahorita mayor el valor de la articulación radiocubital distal como un estabilizador muy importante y esa articulación radiocubital distal que antes pasábamos por alto y nos fijábamos más en la radiocarpiana la entendemos muchísimo mejor. Los estudios de Mar García Lía lo demuestran. El maestro demuestra que la articulación de la muñeca en flexo-expensión se mueve más por la mediocarpiana que por la radiocarpiana. Entonces, algo nos tiene que decir que la radiocubital distal es supremamente importante. Bien, hablaron de la columna intermedia como una clave para la transmisión de cargas de la columna radial como una clave para la estabilidad y que la columna cubital como un concepto que ha unido al tejido blando que en este caso no es nada más y nada menos que el complejo fibrocartilado triangular. Hay que darle una especial cabida a la columna cubital. Muy bien. Una vez entendemos cuáles fragmentos tiene el paciente fracturado pues los tenemos que interpretar en la radiografía porque no nos van a llegar los diagramas. Entonces, observen lo linda esta imagen tomada en la literatura donde nos muestra bien claro el fragmento de las tiloides, el volar rim que es el lip volar o el fragmento más distal del lado volar, la columna dorsal, la pared posterior y el fragmento dorso cubital y las tiloides cubital. Si vemos esto podemos saber por qué no nos va a fallar nuestra ausencia sintesis. Entonces, ya sabemos, TAC para evaluar bien los fragmentos si tenemos dudas, ahora sigamos adelante con qué más podemos hacer. Uso del implante adecuado. Doctores, no se sientan confiados que porque tienen la casa súper guau, entonces su fractura va a salir súper bien. Usted es el cirujano, usted es el responsable y usted tiene que escoger bien su implante. Ustedes observan este caso que ni siquiera tenían malos implantes sino que escogieron malos abordajes, una fractura dorsal fijada por volar y una fractura volar fijada por dorsal, una fractura metafisiaria casi que diafisiaria fijada con una placa de radio distal. Entonces, no tiene ningún sentido si no conocemos bien nosotros qué es lo que vamos a entrar a hacer. Hablando de tornillos, clave fundamental y soporte subcondral. Tenemos que colocar nuestros tornillos lo más distales a la articulación claramente sin quedar intraarticulares. Entonces, otro caso para que sigamos aprendiendo con nuestros pacientes. Pacientes que mal enseña 30 años sin operario, 5 semanas operado, llega así. ¿Qué le dicen al paciente? Pues que toca volverlo a operar, trata uno de solucionar, no tiene uno que hablar mal del colega, sencillamente pudo haber sufrido mucho nuestra cirugía, tal vez no tenía los conocimientos que estamos adquiriendo en este momento, entendemos a solucionar el problema. El problema entonces es que tenemos un fragmento dorsal y necesitamos una fijación de fragmento específico. Necesitamos hacer una fijación en este caso 360 con la fijación de la estiroide radial, una fijación dorsal y una fijación de la columna intermedia para volver a restituir todo ese pedestal que nos va a ayudar a darle movilidad a nuestro paciente. ¿Cómo evito torneos intraarticulares? Hay múltiples estrategias, ya las vamos a revisar. Dentro de esas, pues la más importante es cuando usted ponga la placa, póngala bien. Yo creo que todos han escuchado esto que es la línea de aguas. Mis residentes creen que estoy hablando de una magia oculta, pero la línea de las aguas se ve. Esta fotografía, yo les muestro cómo hago yo la disección del radio distal. A mí me llama mucho la atención que las instrumentadoras le empiezan a pasar las cosas como secuencialmente, a veces uno sin ni siquiera pedirla y no entiendo por qué le pasa a uno un disector cuando uno está haciendo un radio distal. Si uno tiene el mejor elemento que es un bisturí, la disección de los fragmentos del radio distal se debe hacer con bisturí porque el bisturí me permite ser mucho más fino en la disección e identificación de ellos. Si yo entro con un elevador es como si fuera con una retroexcavadora en una playa tratando de acomodarlo. Voy a barrer con todo y probablemente si es con minuta pues voy a acabar de fragmentarlo. Y aquí se ve la línea de las aguas. Esto es una fotografía donde yo les muestro y les dije tómela con una cámara y un celular. Esto no está tomado ni con una Canon ni con una Nikon. Es una foto de una celular que está aumentada y ahí se ve la línea de las aguas que es esa caída sobre la cual ya sé que el rin volar empieza a descender para llegar a la articulación pariocarpiana. ¿Eso qué quiere decir? Que si hago la disección con el bisturí la puedo ver mejor. Luego, ¿cómo se hace entonces la secuencia de reducción? Se va de la columna intermedia a la columna radial y yo siempre, pero siempre no, ahorita les voy a mostrar cuando no, empiezo con el tornillo bloqueado más cubital. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite hacer una reducción anatómicamente de mi superficie articular y una restitución de las medidas radiológicas utilizando la placa anatómica. Hay algo muy claro y es que entre más anatómicas las placas, mejor tiene que ser el cirujano porque la placa anatómica ya viene premoldiada, doctor, para que su cirugía le quede perfecta. Entonces, hay un error de concepción de que cada día la industria nos facilita más las cosas. cada día la industria nos exige ser mejor cirujano. Si yo tengo una placa que me restituye mi tilpa al mar a 11 grados, pues sencillamente fijo primero todos mis tornillos distales y después de fijar todos mis tornillos distales aprovecho esa angulación con la que viene la placa y restituyo mi superficie articular y restituyo mi altura radial, que es muy importante ya haber hecho mi reducción articular para que al bajar mi placa a la metáfisis me restituya completamente la anatómica. ¿Qué proyecciones tengo para verificar después de la línea de las aguas de que estos tornillos no me están intraarticulares? Una proyección lateral una proyección supremamente sencilla donde al dar una inclinación de 11 a 20 grados en el plano lateral voy a poder ver el tip drop el tip drop que es la faceta completa del bola rim y además voy a disminuir o voy a anular la inclinación radial para verificar que no tenga ningún tornillo intraarticular. Entonces es una proyección que se debe hacer de rutina es un mask que debe realizar siempre una proyección lateral verdadera o una proyección en fosete así como nosotros cuando vamos a ver un hombro pedimos un hombro en una P verdadera pues entonces también necesitamos la muñeca hacer una lateral verdadera y ahí se ve el tip drop que tanto les hablaba que es fundamental para lo que vamos a ver más adelante que es la fijación de fragmento específico. Muy bien cómo vamos de tiempo. Entonces utilizamos la placa lo más adyacente a la línea de las aguas pero sin ir a pasarla. Miren este caso desafortunado donde muestra como una placa está muy distal además de que el perfil parece que es una placa de las anteriores de las yuxtas articulares hay dibujo de dónde está la línea de las aguas y dónde está la placa. ¿En qué va a terminar eso? En irritar el flexor pólisis longus. Hay una pregunta muy frecuente y que siempre hacen los pacientes doctor ¿esta placa se queda para toda la vida o después hay que retirarla? Pues realmente eso depende del cirujano ni siquiera del pobre paciente. Si usted deja la placa adyacente al flexor pólisis longus con seguridad va a ser una FPE y eso es doloroso porque usted mueve el dedo de pulgar por lo menos unas 10 veces por minuto. Entonces si usted le suma eso a los 60 minutos a las 24 horas del día con seguridad va a ser una inflamación del FPE. Entonces aquí están las imágenes de la línea de las aguas de por qué uno no debe pasarse de la placa la clásica línea de son y la ruptura del flexor pólisis longus sin embargo yo el año pasado a los americanos en el congreso de la AASH que me invitaron a dar una charla les hice una pregunta muy importante y se las quiero hacer a ustedes también con este caso. Este es un hombre de 42 años que se cae de la moto latinoamericano normal fractura radio distal pero su fractura también rompe el extensor pólisis longus este paciente yo lo opero por Wallant al operarlo por Wallant puedo yo verificar cómo me va quedando el paciente identifico fácilmente el muñón del extensor pólisis longus ahí lo está moviendo si ustedes observan ahí mueve el EPL cuando yo lo vea al paciente la va a pedir de que mueva el pulgar y allá voy a encontrar mi flexor mi extensor pólisis longus el paciente lo estabilizo con estos clavos su fractura y luego hago mi tenorrafia lo hago todo por Wide Awake el paciente tiene anestesia local con epinefrina para evitar y disminuir el sangrado y me permite hacer un balance completo de los tejidos blandos y adicionalmente también me permite hacer una fijación este es el mismo paciente aquí les estoy mostrando ya la fijación provisional con los clavos la fijación definitiva con la placa y la tenorrafia del extensor pólisis longus ya tengo mi paciente listo y la pregunta que les quiero hacer es la siguiente y quiero por favor que reflexionen la línea de Song es una línea con la cual todos le damos palo a nuestros residentes nos damos palo a nosotros para saber si la placa nos quedó bien o no es un concepto que ni siquiera es nuevo desde 2011 el doctor Song publicó que si se coloca la placa más de esta la línea de las aguas donde está la línea roja con la cual se trata si el centro es semilunar usted puede predecir si el paciente va a hacer una tenocinobitis del FPL o si se va a romper pero esta es mi pregunta a ver mueve el dedo gordo para arriba y para abajo no es mejor ver en vivo y en directo estira bien el dedo si mi flexor pólisis longus quedó bien estira dobla estira dobla duele o no duele no duele entonces no es mejor ver mi flexor pólisis longus en vivo para saber si está haciendo algún tipo de contacto con mi placa o no para predecir cómo le va a ir al paciente y ese es el resultado general ya del paciente para abajo con la tenorrafia bájalo bien estira bien bájalo y la osteosíntesis doble abordaje abordaje orsal abordaje volar más trampas las placas de ángulo variable que tanto queremos todos y ya las disponemos todos en el mercado pues también nos exigen ser mejores cirujanos porque usted puede mandar el tornillo si quiere hasta el serilunar entonces siempre verifique bien dónde dirige usted la angulación del ángulo variable usted debe ser mejor cirujano y controlar muy bien su reducción y por eso les decía que uno nunca puede decir no o nunca uno nunca puede decir siempre esta es la indicación que yo tengo para una fijación de una placa de radio distal fijando primero el tornillo cortical cuando tengo un Barton Barton clásico Barton volar le da una redundancia porque el doctor Barton como bien nos lo explicaba el doctor describió las fracturas fue del margen volar primero usted utiliza la placa como un sándwich como una placa tipo botres utilizando un tornillo de cortical para cerrar la articulación esta es la única indicación en la cual yo empiezo con la fijación de la placa con el tornillo de la metáfisis de la metáfisis o de la diáfisis empieza con la placa arriba y abajo con un ascensor y ahí no están haciendo nada porque es que si usted está poniendo una fractura de la radicula es porque tiene que preocuparse por la articulación la única forma de preocuparse por la articulación es reducirla anatómicamente y cómo voy a reducir yo anatómicamente la articulación si empiezo por los tornillos de la rama diafisiaria las fracturas die punch que son unas AOC son las fracturas que son las Fernández tipo 3 y son las fracturas que usted siempre debe sospechar cuando la proyección AP como en este caso se ve ensanchada y en la lateral en cambio también si usted encuentra una fractura de radio y está ensanchada en las dos proyecciones AP y lateral lo único que quiere decir es que la superficie articular está con minuta estallada y se requiere una fijación muy buena muy estable para tratar de evitar de que todos estos tornillos se colapsen hay otro tip que es la maniobra yorvai en la cual usted trate de hacer una ventana dorsal desde un abordaje palmar para eso usted requiere una desinserción del brachio estilo radialis y una desinserción del periósteo posterior para poder acceder a la posición posterior muy bien el radio distal es un trapecio doctores no es un rectángulo y si usted está operando un trapecio tiene que tener en cuenta que es muy fácil que usted lesione los tendones extensores porque cuando usted mira la radiografía en la lateral se confía con el tubérculo del íster de que el tornillo no pasó a la otra cortical y ahí perfectamente como muestra en esta imagen cae usted o en el tercer compartimiento extensor que es el que más uno frecuentemente lesiona o en el cuarto compartimiento extensor y esos tornillos que usted dice pero quedó un poquitico de largo nomás pues mire el poquitico de espacio que tiene por eso usted debe evitar que el tornillo le quede la misma longitud es decir usted debe restar dos milímetros o como hacen algunos otros colegas que no bloque la cortical dorsal yo prefiero bloquear la cortical dorsal pero cuando mido resta dos milímetros porque prefiero bloquear la cortical dorsal porque como la maniobra de reducción como les expliqué yo la hago fijando primero los tornillos distales necesito que los tornillos distales me queden de buena longitud para que puedan hacer la maniobra de reducción siempre restar entonces dos milímetros porque si no ahí usted mira esta radiografía en la lateral y usted la ve bien porque mire el íster pero el paciente con seguridad le va a hacer la ruptura del EPL también hay que utilizar el sentido común como dicen muchos el menos común de los sentidos si usted hace un osteocentes y se utiliza un tornillo de 12, 12, 1, 18 y después para allá le da un 28 pues es porque hay algo raro algo no el radio no tiene un accidente donde se crezca un centímetro y medio o dos centímetros un día para otro este paciente cuando le hizo el retiro de material claramente el EPL estaba roto por ese tornillazo entonces doctor pues la evolución y la tecnología y la industria no nos hace mejores cirujanos hay que vigilar muy bien qué es lo que queremos hacer y dónde vamos a poner nuestros implantes no se trata de entrar a desmenospreciar esta fractura porque miren esto es una placa ángulo variable pues tan variable que hizo una vez una artrodesis radioscafosa millonar sin querer queriendo la arteria radial yo me la he llevado probablemente algunos de ustedes también doctor si uno hace una lesión de la arteria radial uno la puede reparar no tiene que sacrificarla la arteria radial es fundamental para la circulación de la mano y por si el paciente llega a presentar algún tipo de accidente y va muy bien es muy agradecido muy bien este es entonces otro caso una ama de casa de 41 años como ustedes pueden observar le llaman la atención que la fractura es muy distal si no entiendo mi fractura ¿qué hago? le pido un ataque el paciente requirió una fijación de fragmento específico porque tenía un fragmento en el rim volar se me pasó la imagen del ataque y aquí les quiero hacer énfasis en otra asistencia ustedes utilizan intensificador de imágenes para ayudarse utilice unas lupas las lupas no tiene que ser unas lupas con las que yo hago plejo que es una lupa de 5x puede ser unas lupas de 2.5 y le va a ayudar a ver muy bien sus fragmentos y a tener una reducción más anatómica este paciente se le hizo una combinación de fijación porque necesitábamos una fijación de fragmento específico con unos buenos resultados siempre que usted tenga una fractura de la columna radial la Fernández tipo 4 la tipo Schoffer sospeche una lesión ligamentaria porque usualmente la tienen y este es el caso una fractura Fernández tipo 4 que hago la fijación del fragmento específico con un canulado pero también me hace hacer una reducción abierta con un amplaje como pueden ver en la P y luego una estabilización con los pines para que no mantenga este es el caso que les mostraba una fijación de fragmento específico donde entonces veo como tengo un fragmento en la astireida radial y tengo un fragmento muy importante que es este del rim volar este fragmento es supremamente difícil de manejar y por la inserción del ligamento radiolunate corto y radiolunate largo generan una luxación del semilunar y el car y una verdadera tragedia entonces si usted necesita hacer una fijación en este caso entra usa sus lupas las ve bien hace una reducción como cuando está haciendo un platillo tibial empieza a elevar la superficie articular empieza con una fijación por fragmento específico y al final si usted necesita otra ventana le hace otra ventana aquí esta es una ventana 1 o 2 para hacer una fijación de la astireida radial y tenemos una restitución anatómica de la superficie articular y este fragmento que es muy complejo de fijar que es el rimbolar pero que se debe fijar porque si no arrastra el semilunar y se luxa otra paciente 62 años caída de moto un clásico el paciente si usted observa la tomografía va a encontrar una combinación si usted no entiende el fragmento pide una etapa hay que perder el miedo o la pena a pedir tomografías para las fracturas de raíz porque no son fracturas sencillas no se engañen ni se dejen engañar por sus colegas que las menosprecen el abordaje dorsal porque tenía una combinación tipo botres pero también tengo una fractura articular entonces le hago un doble abordaje también una placa palmar esquivo el tornillo dorsal como lo estoy esquivando acá para la fijación de la placa palmar y esquivo el tornillo dorsal para la fijación de la placa palmar ambas y me permite hacer una restitución anatómica a la superficie articular que me va a dar la tranquilidad de tener estos resultados en nuestra paciente entonces al paciente no le importa tanto cómo le quedó la radiografía como si le importa a uno sino cómo quedó el paciente lo único que quiere es volver a sus actividades básicas y volver a tener la fuerza y la función que tenían antes y eso solamente lo logramos dando fijaciones estables un paciente 19 años obrero dos meses de operado y le pusieron un tutor esto es algo que desafortunadamente pasa con frecuencia en nuestro país y es que le ponen un tutor externo porque tiene un accidente de tránsito y se pierde el paciente y este paciente ¿qué le llaman la atención? pues nada más y nada menos que está luxado este paciente está luxado este paciente ni siquiera quedó bien estabilizado con el tutor entonces miramos la tomografía encontramos una luxación dorsal encontramos que el paciente necesita una osteotomía intraarticular porque ya tiene dos meses de operado hacemos la osteotomía intraarticular hacemos la reducción del carpo y después procedemos a hacer una fijación con una bordaje dorsal aquí están los puntos por donde tenía el tutor y ese tutor le costó un revio de plata al sistema que ni siquiera logró lo que necesitaba que después tuvimos que hacer una osteotomía intraarticular del radio que es de las cosas más complejas que hay para lograr tener unos buenos resultados más pacientes con fracturas intraarticulares uno no puede tolerar un escalón de más de dos milímetros entonces usted hace una fijación de fragmento específico y esa fijación de fragmento específico le permite al paciente disminuir considerablemente su riesgo de artrosis sin embargo este paciente quedó con un cúbito plus y terminó en un acortamiento del cúbito con una franca mejoría de la sintomatología fracturas de radio distal con extensión metafisiaria cada vez más frecuentes doctores no le tengan miedo a utilizar placas largas en el radio distal si usted necesita utilizar una placa del radio distal extra larga ya las tiene la industria y el abordaje de Henry se puede extender hasta el brazo entonces no hay disculpa para uno no fijar bien la fractura aquí les quiero mostrar rápidamente sé que estamos un poquito cortos de tiempo esto es lo que estoy tratando de hacer ahorita con las fracturas tipo A fracturas extraarticulares este es un hombre de 19 años que trabaja pesado este paciente tiene una pérdida de las medidas radiológicas le hago un bloqueo con anestesia local con las técnicas de Wallant que nos va a dar unos muy buenos resultados tiene una técnica muy sencilla muy segura sin riesgo por no utilizar la epinefrina doctor nos mintieron nos mintieron pero peor que lo que nos mintieron los españoles a ustedes los peruanos a nosotros los colombianos y es que la epinefrina hace necrosis ahí hago una técnica para arriba y para abajo utilizo la identificación del flexor flexor para identificar bien aquí ya empiezo con la deslizamiento de la placa aquí estoy haciendo una fijación el paciente lo estoy fijando por Wallant miren la cara no tiene ningún dolor paciente reciente tiempos de COVID no tiene nada en la boca no me estoy exponiendo yo no se está exponiendo el paciente empezamos a trabajar con toda confianza estamos utilizando el motor estamos utilizando brocas estamos utilizando tornillos pacientes sin dolor una anestesia segura técnica MIPO mínimamente invasiva para disminuir la lesión de los tejidos blandos este paciente tiene estos resultados posoperables hacemos una verificación radiológica como cualquiera fractura de radio distal tenemos una restitución anatómica a la superficie articular muy bien ¿cómo va? bien evaluamos bien cómo va todo paciente sin dolor estamos acabando y prefiero irle explicando al paciente cómo lo voy a rehabilitar que perder tiempo con un paciente que tengo para que se recupere bien en la sala de recuperación para que me entienda lo que le quiero decir una fijación suficiente y unas heridas de 15 milímetros que son dos una del flexor carpi radial y otra herida de 15 milímetros que me va a permitir menor la muñeca para arriba y para abajo con mejor evolución menos edema rehabilitación más temprana perfecto quedó muy bien quedó muy estable y con medias radiológicas ya normal muy bien entonces otra cosa que hago la asistencia artroscópica cuando hago asistencia artroscópica del radio distal cuando tengo una fractura tipo B yo no la hago para la tipo C porque se me escapa mis habilidades quirúrgicas tratar de reducir una fractura intraarticular compleja por asistencia artroscópica pero para las tipo B si me parece muy muy buena idea porque me ayudan a verificar que el escándolo no me quede y me ayudan a tener muy buenos resultados doctores termino con esta frase que para mí es importante yo soy facultad y siempre termino esto las charlas de radio distal y es que ¿por qué fallar en planar? es planar fallar esto es un campesino de 70 años sin pensión un paciente que puede vivir perfectamente en Colombia o en Perú un latinoamericano más este paciente cae en una clínica ahí le hacen estas radiografías radiografías con un férula empezamos hablando de que no deberían ser lo que nosotros utilicemos para tomar decisiones este paciente trabaja todavía se le ve claramente esta fractura de radio pero se les pasa por alto la fractura intraarticular porque tampoco le hicieron TAC mucho menos no le hicieron las radiografías ni férula mucho menos un TAC le hacen esta fijación tornillos cortos con la fijación volar un fragmento dorsal que no queda fijo una articulación radiocubital distal que no queda anatómica ahí empezamos perdiendo empiezan a esperar no sé qué se espera porque eso no va a consolidar ya hay un gap de 3 milímetros se sigue esperando ya tenemos unos tornillos que colapsan y empiezan a dañar el semilunar el doctor decide revisarlo pero lo revisa con una técnica inadecuada porque si no le sirvió la fijación percutánea al principio tampoco le va a servir ahorita que tenemos una lesión ya mucho más severa de la muñeca y esta es como llega el paciente a mi consulta 70 años campesinos sin pensión un año del trauma dos cirugías previas y sufriendo tratando de volver a trabajar con el agravante que la mano contralaterra tenía una amputación del cuarto y el quinto dedo y el segundo y tercer dedo a nivel de la falange media la mano buena entre comillas era la que le estaban tratando la otra estaba parcialmente amputada ¿en qué termina nuestro paciente? en una artrodesis de muñeca y un sobeca un paciente feliz pero que seguramente no era lo que se merecía y para recordar entonces definamos la necesidad de cuando hay que operar hay que entender la fractura si no entendemos la fractura no sigamos adelante aplique bien los tornillos mire la línea de las aguas ya hay fijación de fragmentos específicos para allá vamos y es una excelente alternativa hacer siempre una buena inmovilización no se salga que cierre y me voy no si quiere deje pero vuelva a ver cómo quedó la inmovilización o mejor póngala usted y no subestime estas fracturas muchas gracias a la sociedad peruanada por que pedí traumatología por esta amable invitación especialmente a Guille y los invito al curso de Wallan mañana tengo la última sesión voy a hablar de perlas el doctor Lalón va a hablar de perlas en cirugía de mano el doctor Jim Botán va a hablar de perlas en cirugía de pendón el doctor Tomás Apar va a hablar de perlas en ultrasonocirugía que es una cosa supremamente vanguardista y supremamente interesante y yo voy a hablar de tips tricks and trams en tendon transfer en transferencias tendinosas es un curso gratuito se pueden escribir a través de la página de la Scott muchísimas gracias y con placer acompañar gracias muchísimas gracias doctor Escobar bueno hemos tenido tres ponencias bastante interesantes entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a una ronda de preguntas voy a algunas preguntas coinciden así que voy a combinar yo creo que las preguntas para el panel que ahorita más importante la que más han hecho es cuál es para ustedes el paciente ideal para ligamento taxis sea por el método que fue y hasta dónde ligamento taxis y a partir de dónde establecer un límite y decir no esto va a raf cuál es el paciente ideal para ligamento taxis entonces Naú quieres empezar bueno para mí el paciente ideal es un paciente poli-traumatizado un paciente poli-traumatizado un paciente que tenga una fractura expuesta o abierta o aquellos pacientes cuya con una convención muy marcada en el extremo articular y metafisiario en las cuales la estabilización con otro tipo de implante sea un poco complicado o difícil Sandra ok bien la ligamento taxia pues yo la suelo hacer en efecto igual en un paciente que tiene una fractura muy compleja de radio distal y también aquellos que tienen fracturas expuestas abiertas donde pues me va a permitir mientras mantengo la ligamento taxia mejorar los tejidos blandos apenas haya mejoría los tejidos blandos yo no suelo hacer ligamento taxia como tratamiento definitivo cambio hacia un osteosíntesis ok Julián que opiniones sobre esto la ligamento taxia es una herramienta para mi como lo es el intensificador de imágenes como el artroscopia como son mis lupas pero no son por si solas una solución la ligamento taxia me ayuda pero la ligamento taxia no va a ser suficiente para dejar evidentemente viene mi paciente es un cirujano de rodilla que arregle unos platillos tibiales por ligamento taxia él seguramente se va a asistir en una reducción de los fragmentos pero no va a ser suficiente para que sean ni nuestra ni un mecanismo de reducción total que sea una fractura supremamente estable ni mucho menos de fijación y unido a esto en en algunos casos en el que se tiene que diferir el tratamiento quirúrgico definitivo también la pregunta es al panel ¿hasta cuándo esperarían en situaciones extremas sobre todo en este caso en este tema de la pandemia en el cual a veces las cirugías pueden estar un poco restringidas ¿hasta cuánto esperarían para hacer obviamente en circunstancias no normales una un tratamiento definitivo? Creo que es variable depende del paciente de la personalidad de la fractura un paciente que ¿alguna opinión del resto de panelistas? ¿hasta cuándo esperarías para hacer un tratamiento definitivo en una fractura? una fractura bueno la la tendencia actual pues es definitivamente fijaciones externas no 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 se utilizan mucho es la fijación interna lo normal es pues este lo más pronto lo más pronto en estas condiciones que son un poco complicadas más o menos en 15 si no esperaría hasta 15 días para poder hacer una buena 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 planificación y una buena buena cirugía Sandra una opinión al respecto disculpa Alfonso lo que pasa es que no capté la pregunta perdóname voy a obviar no no hay problema perdón no hay problema la pregunta es hasta cuándo esperarías en circunstancias extremas no habituales como la actual para hacer un tratamiento definitivo de una fractura radiodistal la fractura está completa bueno lastimosamente en realidad es como las nuestras donde a veces hay diversos motivos por los que uno tiene que posponer una cirugía yo trabajo en un hospital del ministerio donde a veces los problemas son múltiples económicos fundamentalmente y a veces también donde tenemos que lidiar mucho es con pacientes que por alguna razón tienen alguna otra patología que hace tributarios de estar en otro servicio neurocirugía unidad de cuidados intensivos que hace que obviamente la cirugía sea propuesta pero realmente lo ideal es que uno pueda operar lo más pronto posible ahora Julián nos mostraba algunas técnicas incluso con manejo de anestesia local que nosotros también aplicamos cuando a veces el paciente no puede ser sometido a anestesia general pero yo considero que el tratamiento es como en todo tipo de fracturas es apenas las condiciones del paciente las condiciones de los tejidos blandos también permitan hacer el procedimiento ok gracias Sandro ahora hay otros asistentes también nos preguntan en cuanto a las clasificaciones la pregunta es cada uno de ustedes qué clasificación prefiere usar creen que es la más completa la mejor la ideal y por qué y cómo la aplican pre intra ambas yo soy un eterno convencido que la clasificación de Fernández es maravillosa es una clasificación patomecánica que nos define el tratamiento y hasta el pronóstico es una clasificación que me sirve para el planeamiento entonces la clasificación de Fernández me parece fundamental y la clasificación de Melón para comprender sus fragmentos y la clasificación a Opus es supremamente sencilla en cuanto a A, B y C pero Fernández para mí tiene la clasificación más completa ¿Qué opinas? Yo hago clasificación a Opus me permite facilidad es mucho más fácil clasificarlo la mayoría de las clasificaciones son pues en el preoperatorio pero muchas veces estas pueden cambiar cambiar en el en el intraoperatorio cuando encontramos algunos fragmentos que nos pueden dar una pequeña variación al tipo o al subtipo de fractura en especial Gracias y Sandro ¿Tu opinión? Sí Bueno como hemos tenido la oportunidad de revisar las clasificaciones realmente hay una diversidad de clasificaciones el gran problema es que no todas tienen un nivel de confiabilidad alta y de poder ser reproducibles entonces ahí radica el problema ¿No? Bueno yo considero que uno debe adecuarse tanto para la la planificación preoperatoria como para la evaluación posterior en el intraoperatorio de la que más domine ¿No? Obviamente nosotros pues yo en lo particular suelo usar la clasificación AO para orientarme un poco en los en los fragmentos articulares pues la clasificación de Melone también que ayuda bastante a entenderla pero ya vemos que los diversos estudios que hay que se comparan tanto intra como inter observador pues todavía hay muchos problemas para para que la clasificación de las fracturas del radio distal sean entendidas de una manera más uniforme ¿No? Todavía hay inconvenientes en ese aspecto Gracias Sandra Otra de las preguntas de varias unas dos o tres preguntas versan sobre comprobar la reducción en el intraoperatorio no sólo la reducción sino también la presencia de lesiones asociadas que puede haber entonces pregunto al panel primero ¿Cómo prefieren ustedes corroborar tanto su reducción como reducción estabilidad y lesiones asociadas en el intraoperatorio después de realizar la osteosíntesis tanto en forma directa dorsal volar por via artroscópica imágenes en fin Juliana de repente empezamos contigo Sí pues yo utilizo todas ¿No? Utilizo todas las que tengo a la mano que la más fácil es sencillamente movilizar la muñeca para que usted vea si la estabilidad la presenta o no movilizar la muñeca para usted sentir si ve algún roce de algún tornillo o no evaluar siempre la radiocubital con la mano contralateral para mirar si el paciente tiene la radiocubital que no se me pase ninguna lesión asociada y ya en el intraoperatorio como dije la proyección en foseta me va a permitir evaluar bien la restitución de la superficie articular y la adecuada posición de los proyección en sky la proyección sky view la proyección que nos permite ver la longitud de los tornillos pero para mí más importante que la longitud de los tornillos ver la radiocubital distal que ahorita hoy por hoy es la piedra angular eso es un concepto relativamente nuevo y es que siempre nos fijamos bien como quedaba el escafoide y el semilunar llegando al radio pero no nos preocupamos tanto de como llegaba el cúbito al radio distal y vemos que por ahí es el principal factor pronóstico también utilizo la sencilla evaluación del paciente en su movilidad la artroscopia yo se los mostré para mostrarles que hay cosas que se vienen adelante pero es muy raro que yo haga una extensión artroscopica la hago cuando estuve en mi hospital desde un punto de vista educativo porque pues una buena fluoroscopia y unas buenas técnicas quirúrgicas y una buena visualización de la reducción en el plano quirúrgico es suficiente para usted saber que su reducción es bastante buena ok Naú por favor bueno nosotros en el intraoperatorio hacemos un examen físico después de la colocación de la placa cuando estamos colocando la placa vemos ubicación de la muñeca y principalmente a través de la utilización de las imágenes que nos da el arco en C proyecciones AP lateral proyección en foceta y en algunos casos hacemos radioscopía o en imagen continua para ver el movimiento si hay alguna alteración agregada en todo caso gracias Naú Sandra gracias bueno igual básicamente lo que nosotros hacemos es una vez colocado nuestro material de osteosíntesis hacer movimientos en la muñeca infección dosal ovular obviamente es importante también como decía Julián la evaluación de la radio cubital distal que es muy muy importante y entonces obviamente en ese momento hay que hacerla comparativa para que un problema de una hiperelasticidad que nos esté confundiendo en el diagnóstico de inestabilidad y siempre que podemos obviamente también hacemos la evaluación con el arco en C en el momento de la síntoma pero eso fundamentalmente es lo que hacemos con respecto a lesiones asociadas pues sí hay algunas cosas que incluso debo decir a veces nos ha pasado algunas veces de tal modo que yo recuerdo que hace algunos años en mi servicio hicimos un estudio de lesiones de escafoides por ejemplo asociadas a lesiones o a fracturas de radio distal y encontramos algún porcentaje importante que habían pasado desapercibidas entonces es importante hacer una evaluación completa de toda la articulación muchas gracias andro para terminar en áreas del tiempo una última pregunta para para julian disculpenos de insistencia pero cuando tienes lesiones asociadas de fibrocartila o en estas fracturas ¿cuál es tu protocolo tu manejo? ¿algún tip? ¿alguna perla al respecto? Sí fibrocartila triangular usualmente nosotros como que le sacamos mucho el cuerpo y como que eso no pasa nada pero si la lesión es aguda si usted deja reducida anatómicamente la radiocubital distal tan sencillo como una inmovilización adecuada de pinza de azúcar le va a hacer cicatrizar la lesión del fibrocartila si es en agudo si está subluxado que pasa con mucha frecuencia que usted mire la lateral y observa el cubito por un lado y el radio por otro hay que hacer algo no podemos colocarle sencillamente una fórmula de pinza de azúcar si es en agudo y usted lo logra estabilizar con un clavo percutano que puede cubitar la radial ese clavo usted lo puede dejar por cuatro semanas una solución simplemente sencilla fácil y eficiente pero si usted ve que la columna cubital se encuentra inestable porque tiene una fractura asociada pues hay que fijarla si usted ve que la columna cubital se encuentra inestable con una lesión de la estilitis cubital con una inestabilidad severa que tal después de la fijación hay que reparar el fibrocartilago de triunfilar llámese en abierto o llámese también el artroscópico que tiene las habilidades el artroscópico es muy fácil siempre y cuando sean palmers diferentes a la 1D si es una clasificación de palmer 1D con la desinserción desde el lado radial pues ya la cosa se pone un poquito más compleja y podrían entrar a pensar en procedimientos de reconstructivos que pues hay múltiples y finalmente si a usted se le pasa esa lesión el paciente va a tener un procedimiento de salvamento que también hay múltiples perfecto muchísimas gracias bueno en aras del tiempo terminamos esta fantástica este fantástico webinar yo creo que ha sido de alto nivel y contribuciones muy interesantes así que gracias a los tres expositores y me despido con ustedes le doy la palabra al doctor Salse para para concluir por favor ok muchas gracias este Alfonso y felicitaciones a todos los expositores muy interesantes las charlas felicitaciones Julián por tantos tanta experiencia y tantos casos clínicos así como a Sandro y a Nahú y felicitaciones también a Alfonso por la moderación y a Guillermo por la coordinación de esta actividad solamente me resta también agradecer la presencia como los mencioné al inicio de todos los presidentes de los de las filiales de los capítulos y invitarlos para las próximas sesiones que tenemos la próxima semana el próximo jueves tenemos una actividad con el capítulo perdón con la filial con la sociedad arequipeña de ortopedia y traumatología filial de la sociedad peruana acerca de fracturas de húmero proximal y también tendremos ya para el mes de junio la primera semana una nueva sesión con las filiales acerca de manejo de las lesiones del manguito rotador ustedes pueden ver toda la programación anual en nuestra página web de la spot y este también vamos a estar constantemente dándoles información a través de la página y a través del feed nuevamente muchísimas gracias a todos y los esperamos en las siguientes reuniones muchísimas gracias buenas noches gracias a todos y buenas noches gracias hasta luego buenas noches amigos muchísimas gracias un excelente webinar muchas gracias gracias Guillermo también por una excelente organización yo creo que ha salido muy bien seguiremos trabajando gracias 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 me despido de todos buenas noches y gracias síganse cuidando Gracias.